Para ver si es cultura, el fútbol o no, hay que dividirlo en los que lo practican, los que lo estudian, los que lo mejoran, porque evoluciona el fútbol constantemente, y el aficionado que solo lo ve, que sería como el escritor que hace su novela y el lector que solamente lo lee, entonces creo que ahí puede haber la gran diferencia. A mí me encanta esto que dices, me encanta, porque yo sostengo siempre que tan creador es el lector como el escritor, porque el lector de lo que está leyendo también saca de su interior la memoria y la experiencia y crea un nuevo mundo. La prueba es que aquella novela, aquella novela que está leyendo, el texto que está leyendo, es otro, no tiene nada que ver con el que ha escrito el autor. La prueba es que si vamos al cine a ver una película que nos ha gustado muchísimo el libro sobre el que se basa la película, de repente decimos, ¿y este? Porque estamos viendo la creación del director de cine o del teonista, no la nuestra. O sea que yo también lo creo y lo que he dicho al principio tenía bastante que ver con lo que tú dices, es decir, hay lo que el jugador de fútbol es capaz de crear para mejorar o para recrear o para convertir en una creación su jugada y la otra cosa es el señor que lo está viendo y cómo repercute en su memoria y cómo a su vez le ayuda a que sea a su vez creador, ¿no? O sea que esto está bien, pero esto es independientemente de si el fútbol es o no es cultura, ¿no? Depende de a dónde vaya a parar. Depende a cada persona cómo le llegue y cómo cambie su vida, porque el fútbol le cambia a tantísimas personas en la vida. El compañero de ahí decía que había un cambio y no estaban tan de acuerdo. Yo sí pienso un poco cómo es porque las personas que les gusta mucho el fútbol combinan o intentan de ajustar su vida para poder ver el fútbol, estar en el fútbol, ir al fútbol o dedicar su tiempo al fútbol. Entonces al final sí modifica socialmente la vida de las personas, de las familias, incluye mucho. Porque creo que un partido, lo que ha dicho en el teatro, un partido hace que no se pueda hacer otra actividad. Que digamos algo que sea bueno. No, pero ni bueno ni malo depende de las personas. Sí, porque si está nublando, está aplastando a actividades creativas, sí es malo. Y se está imponiendo, por ejemplo, y yo creo que Isabel lo ha dicho muy bien, los medios de comunicación son avasalladores. Imagina los 15 minutos de un informativo, de un telediario último, dedicado a actividades. Imagina que estuvieran dedicados a la pintura, a la literatura, al teatro. Yo creo que el nivel cultural del país subiría, por tanto no es bueno. El hecho de que esté presente, como el que tira la cabra de ahí, no tiene que ser bueno. El deporte, el ejercicio del deporte, el fútbol con una cierta racionalidad, creo que es bueno. Y a los niños, claro que les insufla valores positivos, por supuesto. Yo veo muchos partidos del fútbol, yo he sido muy fútbolero. Digo he sido porque antes hablaba con Rosa, yo he tenido un viaje muy raro, que creo que es muy raro en un aficionado al fútbol. Yo he dejado de ser seguidor de un equipo de fútbol después de 50 años o 40 y no sé cuántos, por motivos sociales, políticos, porque claramente he sido culé desde niño. Pero visto la repercusión social que el club está apoyando, decía de broma a un periodista, casi voy al Proyecto Hombre para quitarme del Barça. Bueno, pues lo he conseguido y creo que estoy en un periodo de aprendizaje. Claro, es muy distinto ver un partido de fútbol siendo un seguidor, que viéndolo objetivamente diciendo voy a ver un partido de fútbol porque me gusta el fútbol y lo veo. Claro, si no estás llevado por la pasión de tu equipo, bueno, está muy bien, ahora sigo a otros bloques de equipo, Málaga, la Juve, el Arsenal, disparate. Y eso siempre me ha hecho reflexionar, cuando era seguidor, igualmente. He visto partidos con amigos muy futboleros y tal, con nuestro amigo José Garrega, culé antes que escritor, o sea, todo. Y con otros, y con otros, y la carga de subjetividad siempre me ha parecido muy curiosa, muy muy curiosa, porque un penal, y yo los he visto con ellos, y he dicho, ah, esto no es penal. Interiormente, interiormente yo sabía que sí era penal. Puyol, le da una patada en la boca a casi, a uno del Real Madrid, y el del Barça, no es penal, pero qué dice ese. Y yo, por seguir la broma, he dicho, qué va, pero sabiendo que sí. Y el del Madrid, al revés, lo ve distinto. Están viendo la realidad de modo muy diferente, nunca es neutral. Y en eso me vuelvo a lo de las hormigas y Wilson. Esa identidad que va por encima de la razón, tampoco es demasiado buena. Porque apela a unos valores raros. Y además, cuando hay esta obsesión, hay una transformación de la vida real. Por ejemplo, voy a contar también una anécdota. Yo fui de viaje de novios, y habíamos decidido que al final del viaje de novios nos estaríamos, porque teníamos ahí unos conocidos, estaríamos ocho días. Y de repente llegó un día mi marido, que había salido del hotel a comprar el periódico, y dice, nos tenemos que volver a Barcelona. Bueno, yo digo, ¿por qué? Dice, porque el domingo que viene, el barça, juega con el no sé qué. También que me cuentas, pero esto no lo sabía. ¿Cómo iba a saber yo que perdería con no sé qué? Bueno, total, que no sé. Bueno, claro, el viaje de novios nos faltaba. Yo tenía 18 años y me quedé de piedra, porque pensé, pero ¿cómo van las cosas? Eso es así. ¿Qué es esto? Esto va a ser toda la vida así. Mi rebelión empezó en aquel momento, pero claro, esto no es bueno. Mi marido estaba obsesionado, él decía que era absolutamente objetivo, pero no tenía más vida que para el barça. Y vivía en el barça y lo veía todo, y entonces tenía que escuchar la radio, porque no había televisión, la televisión no lo daba. Bueno, vivíamos pendientes de, claro, que nos cambiaba la vida, pero esto no creo que sea un argumento en favor de la creatividad del fútbol. No, está claro que eso es algo malo, pero por eso... No, malo. Sí, sí, es malo, porque no es objetivo. A mí me fue muy bien, a mí me fue muy bien. Si no hubiera sido así, yo nunca me había enterado de que la condición de la mujer estaba solicitada a lo que el hombre quería. Nunca me había enterado, o sea, que a mí me fue muy bien. Pero quiere decir que el principio no tiene nada que ver con la... Por mucho que se distorsione la realidad, no tiene nada que ver con la creatividad del fútbol. ¿Para allí? Perdón por la comparación. Yo pido que es un fútbol de cultura, aunque a mí me gusta el fútbol, ¿eh? A mí me gusta el fútbol, ¿eh? La comparación es la siguiente. En el siglo de oro, muchos autores, sea Luz de Vega, sea Cervantes, hacía muchísimas obras, de teatro, para el público, que era una realidad integrada, y sería como escape, o para bajar el tiempo, o como un punto grande del mundo social, y era una evasión. No toda la literatura que se produce en el siglo XVI y XVII es buena, porque es muy arriba, es muy arriba, y abajo, el fenómeno ocurre y similar en Inglaterra, en Italia, en Francia, en el teatro, un punto de encuesta y de escultura. Y no todas las obras que hizo López Vega, o seis, bueno, sí que son cosas buenas, pero no todos los autores de la época son excelentes. Traído en el momento actual, el fútbol es bueno, hay fútbol muy bueno, fútbol menos bueno, y hay jugadores más buenos, y lo importante del fútbol es cómo coordinar un equipo como unidad, un equipo, y que la gente se siente identificado con este equipo, más más elevadores, que a la gente se le va a más educar. Yo no estoy de acuerdo. Pero, pero usted, yo no entiendo ni la comparación, no lo entiendo muy bien, pero si me puedes analizar, era un hombre quien convocaba a todo un currón de comedia que llegara un proyecto. Por eso, aquí tiene que haber 22 árbitros, que culturalmente, el interior, o sea, para mí, como cultura, yo no entiendo que se haga culturalmente en un estadio de fútbol. Se hace deporte, se hace lo que quieras, es una expresión, ¿no? Porque, claro, la cultura no es un animal, es una expresión humana que crea pasión, por lo menos para mí, ¿no? Y eso sí lo crea el fútbol en los estadios. Pero esa comparativa del siglo de Oro con el fútbol, de verdad que no sigue. Yo tengo la perspectiva, yo creo que estamos llevando el fútbol a un ámbito sociológico, pero el fútbol en sí, igual que una obra, ¿no?, de teatro, o escribir un libro, o pintar un cuadro, entendemos, ¿no?, que es cultura, lo damos por hechos, pero expresarnos con nuestro propio cuerpo, ¿vale? Y hacer una creación, como hace Messi o cualquier del fútbol, es decir, que es extraordinario, lo hacemos con nuestro propio cuerpo, no es una creación, y si lo hacemos nosotros no es una creación. No, no, sí, estamos diciendo que es creación, pero no es una creación trascendente, no es una creación que aporte a la humanidad un paso adelante, de reflexión, de conocimiento más del ser humano, de las zonas perdidas del ser humano. Messi nunca va a ser casca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es una creación, ¿no?, también desde nuestra perspectiva, que nos gusta el fútbol, lo que es, como de fútbol, por ejemplo, igual que recordamos el gol de Marabona, ¿no?, es una creación de nada mirar, igual que a lo mejor, si vemos a Picasso, que no entiende de algo, que no entiende de un cuadro, probablemente no entiende de nada, que es como, según una de las perspectivas de este, ¿no?, que se está hablando del ámbito geológico, se ha cambiado a una perspectiva de otra, es un interciso. Yo creo que esa razón menos eso no se puede comparar. Yo estoy pensando que igual el fútbol tiene una parte de cultura, ¿no?, de creación, como estaba hablando antes Isabel, ¿no?, una parte de... Sí, ya lo hemos dicho que de Marcio, y luego una parte de sentimiento. A lo que viene de Nicodálamo, y entonces ya... Sí, ya hay otra cosa, hay otra cosa. Y aquí quizás estabas mezclando también un poco el sentimiento, lo que tú sientes con lo que crea cultura, ¿no? ¿Sentimiento crea cultura? No, él está hablando de un sentimiento que está llamándole cultura. De una manera de... O en la descripción que hacía Juan Carlos, ¿no?, una manera de comportarse es cultura. Y realmente... Se puede decir que se define muy bien lo que es cultura y lo que es creación, porque cultura es hacer un cesto, pero cultura también es hacer una sinfonía. Entonces, tendríamos que ver dónde ponemos el zupo, si es que lo ponemos en algún sitio, ¿no? En cualquier caso, yo creo que lo que hemos iniciado, y eso es importantísimo, es un debate. Y solo a través del debate se llega al conocimiento. Por lo tanto, me parece que nos damos paso importante. ¿No? Pues te... Pues voy a estar pensando en esto bastante. Como cuestión... Como cuestión... A la lectura que iba a ver mañana, un señor, un amigo mío, muy conocido en el mundo del fútbol, que además escribe... ¿Y enoja? Bueno, tiene cosas interesantes. Tiene cosas interesantes. Es empresario, representante de los mejores jugadores de este país. Sí, es periodista, es propietario de un club de fútbol, y además ha escrito varios libros, que es Betón. ¿Cómo es? Betón, Betón. Betón. Betón, Betón. Betón. José María Martín, José Antonio Martín, Betón. Tiene varios libros que ha escrito. Él iba a venir ayer. Además, es un gran cineasta, mi amigo de Garfi. De hecho, él, el hijo del famoso Marañón, Carlos Marañón, que es el director de Cinemanía, que además se ha pospuesto lo de cine y fútbol para un poco más adelante. No es que opine el contrario a lo que estamos aquí, pero no, no. Lo que ha dicho Rosa, que además te agradezco, lo importante es que hoy se habla de la cultura, y se cree el debate, y que haya opiniones contradictorias. Pero es que habría sido muy distinto si hubiéramos dicho literatura y fútbol, cuando antes se ha citado cine y fútbol. Sí. Literatura y fútbol, que cultura y fútbol. Pero lo de cultura es lo que queda un poco difícil, porque hay muchas maneras de interpretar lo de escultura. Desde el que hace un cesto hasta el que hace esa sinfonía, ¿no? Por eso es lo que nos hará motivar a pensar en los próximos días. Es que es más fácil definir fútbol que definir qué cultura. ¿Qué rango de...? O literatura. Exactamente. ¿Qué rango de...? Sí, sí. Hemos creado el fenomeno ese de... ¿A qué cultura no estamos... Al hilo de lo de literatura y fútbol, apuntar solamente, ante hablasteis de escritores, o mejor dicho, futbolistas que escriben sobre fútbol, apuntar el nombre de Miguel Pardeza, el exjugador del Real Madrid que hace muy poquito ha publicado Torneo, una novela con mal paso. Y bueno, una primera novela que me ha parecido muy digna. Sí. ¿Veis otra vez mal? Sí. Esta novela la tengo yo. Sí, pero precisamente no se me había... No ocurrió la ley. Pero a lo largo de eso. Hubo un futbolista del Barça al INE que también ganó un premio literario. Es que ya no ganó un premio literario y se llamaba Don Balón. Lo daba aquella revista. Con la revista. Mira, te imaginas tú que si uno de los grandes premios lo gana un futbolista, bueno, es la locura, ¿no? Bueno, no. Yo una vez en la feria del libro de Barcelona me tocó al lado esa señora que no sé cómo se llama, pero que la llaman la princesa de España. ¿Cómo se llama? El pueblo. El pueblo. Sí, pero me lo dije. El pueblo. El pueblo. No me acuerdo. El pueblo. El pueblo. El pueblo. Ella tenía... Ah, claro. Colas. Hasta el infinito. Yo tenía nadie, porque entre otras cosas los que tenía, los pocos que había, que tenía que ir preparando para que no se quede al diálogo. Pero claro, eso sí lo entiendo. Que el editor de repente digo, uy, ¿qué mal me va a ver si encuentro yo un futbolista que me... ¿Cómo que yo abrigo? Y también hemos encontrado en la situación en que hemos unido cultura y deporte, por decirlo de alguna forma, con el que fue el príncipe del deporte a Iker Casilla y Xavi Hernández. Y fue precisamente más que por, digamos, la trascendencia que tuvo todo con la escuela y ganar los títulos que ganaron por sus clubes y por la selección y demás, por los valores, ¿no? que a los valores un poco y a esa cultura un poco a lo que hacemos referencia o a lo que se premió en ese momento, ¿no? a lo que transmitían, fueron capaces de unir aficiones, de unir jugadores, de unir... Que fueran pacíficos también. Exactamente. De demostrar al público, sobre todo a los más pequeños, que había algo más detrás del fútbol que hemos contado la pasión, ¿no? Y eso fue importante, creo, de ese punto de vista de la cultura. Sí, pero... Y esto de los niños y que contaba Rosa, yo tengo cierta amistad con Javier Broda y él me contaba que fue seleccionador de España en el contexto que no ha visto una cosa más dantesca que algunos campamentos de verano, el comportamiento de los padres. ¿Cómo presionan a los niños? ¿Cómo lo sacan de quicio por ese afán de competitividad? Y cómo se mete con el director de la colegión. Sí, sí, sí. O sea, o con el árbitro. Que esos valores que son magníficos del juego en equipo, de la estimulación del compañero, del crecimiento del individuo si apoya al otro que es magnífico. Se le puede dar la vuelta también. Claro. Porque por esta... Claro. Por esta... Claro. Y por esta edición de los medios de comunicación del triunfo. Solo vale el que triunfa. Y Cristiano Ronaldo puede ser lo que sea, lo anuncian por todos los campos y el hombre y el hombre lo que dice esto solo puede ocurrir como dijo en una ocasión porque soy un amigo guapo y rico. Entonces, el mundo al revés. Sí, pero para el tema de los padres había otro debate. Sí, se podía. Es verdad que desde el prisma del deporte como conocimiento la parte de cultura deportiva en la parte sobre todo de la gente que lo practica o de saber más del deporte en sí. Nosotros siempre la cultura deportiva el saber más de ese deporte específico en este caso el fútbol pero puede ser llevar los textos o llevar las manos o lo que sea muchas veces lo echamos de menos de que se sepa más porque es verdad que muchas veces los medios de comunicación lo que nos llega son pequeñeces pero es verdad que se echa de menos la chicha ¿no? Realmente entonces mi pregunta va si desde ese prisma desde el fomento del deporte de la cultura del deporte si veis alguna posibilidad de que sigamos creciendo o si veis vosotros cómo se puede seguir creciendo en ese ámbito y en la parte femenina si habéis visto también un empuje de la cultura deportiva o de la cultura femenina en este caso con el fútbol porque yo creo que ahí ahí se ha hecho mucho. Sí, bueno yo creo que aquí tengo un ejemplo ¿no? La verdad que como ha comentado antes la introducción Lucía Rosalotu fue un momento complicado ¿no? en su inicio en el deporte ¿no? No era fútbol pero bueno el deporte no en todo bueno hasta el matrimonio bueno los años 50 y 60 era muy difícil ser mujer en todo como no te aviñeras a hacer lo que se esperaba de ti que además estaba absolutamente reglamentado hasta la medida del tacón y el abrigo que te tenías que poner pero todo lo demás que saliera lo que tú habías dicho era difícil o sea que en este sentido sí hemos mejorado y ya no en los años 50 o 60 cuando yo empecé hace algunos ya 25 pero fue muy complicado fue muy complicado era bueno aquí tenemos precisamente a la persona que yo se paso adelante y formó ese equipo de fútbol que hoy en día pues bueno estamos donde estamos gracias a él ¿no? y precisamente fue un hombre para que veamos un poco la diferencia un poco de mentalidad ¿no? fue un hombre quien creyó en que sí la mujer tenía que tener su sitio en Málaga dentro del fútbol y lo consiguió no es nada fácil no es nada fácil sí es cierto que ha cambiado muchísimo y eso nos ha tocado remar como tú también has sido deportista muchísimos años y nos ha tocado remar para que tenga un poco la facilidad hoy en día la gente más joven que viene empujando detrás ¿no? y los medios de comunicación que están viviendo muchísima culpa ¿no? el deporte femenino el fútbol femenino está creciendo pues hay que decirlo así porque nos están empezando a poner partidos en televisión se están empezando a acercar grandes patrocinadores los grandes crues de nuestro país se están fijando en que hay que tener un equipo femenino para que forme parte también dentro de nuestra estructura es decir el deporte femenino se está beneficiando podemos decirlo así yo siempre he dicho nunca me gustaría que el fútbol no llegara a ser lo que es el fútbol masculino a nivel de economía a nivel de empresa porque pierde la esencia del fútbol yo lo tengo que decir así como entrenadora disfruto mucho más viendo un partido de pequeñines de 6-7 años antes que ver un partido de juveniles están viendo padres representantes y mil personas más alrededor del campo que están menos viendo fútbol y animando y apoyando y que ese niño crezca buscando otros intereses se ha perdido esa esencia de lo que es el deporte y sí es que hemos cambiado estamos mezclando aquí diferentes diferentes programas pero si es cierto que hemos crecido ¿no? 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 ¿entraría en la definición de cultura? Sí, pero el comportamiento yo creo que también en los últimos 30 años ha habido un incremento del respeto hacia los deportizados que no existía hace 30 y pico años en absoluto yo antes he contado que venía a entrenar en esta pista y yo vivía relativamente cerca y venía calentando de mi casa aquí para ahorrar tiempo a mí nunca me han insultado tanto en mi vida por el hecho de ir corriendo por la calle de los coches los coches ahí en Martínez Maldonado y esto decían ¡Gilipollas! ¿pero dónde va? y tal el hecho de ir corriendo por la calle era como si estuviera transgrediendo no se sabe ¿antes o ahora? antes no, ahora no, ahora no, ahora no, ahora y yo creo que en eso evidentemente en el caso de la mujer multiplicaba no sé por qué por qué número pero el respeto hacia la gente que hace deporte y la consideración sí que ha aumentado esa cultura deportiva sí que ha crecido la bolsa la palabra cultura o en el significado de cultura desde ese punto de vista la sociedad hoy en día sigue más y en eso sí España sí en concreto yo creo que en eso sí se puede hablar del país yo recuerdo las olimpiadas no sé si era Montreal en el 76 cuando Mariano Aro quedaba el séptimo o el octavo era un acontecimiento nacional era un país en ese sentido tercero muy bien pues sea el fútbol cultura o lo que sea estoy absolutamente de acuerdo con la cosa que yo también voy a echar una pensada antes de irnos vamos a jugar a fútbol señor hemos traído este balón porque nos gustaría en el día de que hicierais el favor de firmarlo para quedárnoslo como trofeo y nos pudiéramos hacer una foto con el interior lo que queráis la firma la invitatoria el fútbol es cultura lo firmo la firma 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 Gracias.